En Rosario seguimos ayudándonos entre todos. Por eso, Precios Justos suma más beneficios para vos. En esta octava etapa que dura hasta el 5 de enero, contamos con productos de la canasta navideña a precios fijos y accesibles. Consultá el comercio más cercano de tu zona, la lista de cada vez más marcas comprometidas, precios y productos en rosario.gov.ar o bajate la aplicación Precios Justos para tu celo. Este fin de año, más que nunca, cerca tuyo.